El viernes superó las expectativas planteadas por el equipo, hubo casi 600 docentes, puntualmente 550 docentes que se tomaron la molestia de 4 horitas venir, compartir, reflexionar, preguntar y bueno, a la vez también plantear la demanda de que bueno, que quieren seguir capacitándose, que como seguimos ahora. O sea, la verdad que fue muy interesante, muy positiva la charla, la conferencia de Frances, acompañado por Ana Clara también, que vino de la cátedra de Alejandro Piscitelli de la UBA, una experiencia muy interesante como para comenzar este año de actividades. Al principio costó bastante, o sea, hace 9 meses que estábamos trabajando con esta línea 2 que le decimos desde el Ministerio de Sensibilización, pero es como que los docentes ya entendieron el mensaje y ahora se suman, han perdido. O sea, habló en la gran mayoría, seguimos igual sensibilizando, pero tenemos que empezar a pensar estrategias de profundidad de contenidos. Por eso es que estamos acá también con Leandro para trabajar un poquito más a darle contenidos, no solo sensibilizar y promocionar las nuevas tecnologías, sino empezar a trabajar otro tipo de contenidos. Hace un mes que estamos en contacto con la gente de Wikimedia, le enviamos una propuesta, talleres que armamos desde la provincia y bueno, el proyecto les pareció muy interesante y es por eso que hoy están acá. O sea, digamos que el formato de lo que van a ser los talleres se armó desde el Ministerio, con el contenido que ellos nos van a aportar. Bueno, desde el Ministerio están llevando a cabo un programa para sensibilizar a los docentes en las nuevas tecnologías y bueno, Wikipedia entra dentro de estas nuevas tecnologías. Lo que posiblemente hagamos es firmar un convenio donde Wikimedia Argentina, que es el capítulo local de la Fundación Wikimedia, que tiene a cargo los proyectos como Wikipedia y otros proyectos libres, brinda un apoyo logístico al Ministerio de Educación para poder llegar a los docentes y en definitiva a los alumnos sobre el uso de Wikipedia en las aulas. En realidad los docentes en general le tienen miedo a Wikipedia, saben lo que es Wikipedia, pero no saben cómo funciona Wikipedia en sí, no saben que pueden editar tal vez y bueno, lo que queremos hacer es que conozcan este nuevo mundo y que lleguen más accesiblemente y que aprendan a cómo utilizar y cuáles son los riesgos que tiene y cómo debe ser tomada en cuenta desde la educación en sí. La Wikipedia es una enciclopedia en línea que puede ser editada por cualquier persona. La ventaja que tiene es que cualquier suceso puede ser actualizado al instante, así que es bueno saber que los alumnos utilizan Wikipedia, pero está bueno también ver desde qué punto se utiliza. Wikipedia no debe ser utilizada como una fuente única, una fuente absoluta, sino que debemos utilizarlos como un primer pantallazo hacia un tema y después seguir consultando en libros más específicos. Es bueno saberlo eso. Los docentes por ahí le dicen a los alumnos, no, no utilicen Wikipedia. Sí pueden utilizar Wikipedia, pero viendo los riesgos que puede causar y viendo qué artículos, hay artículos que son más confiables y otros que no. Eso depende mucho de si tienen fuentes, si tienen citas. Debemos ver cada artículo antes de confiar. Si vemos un artículo que le faltan citas, le faltan fotos, le faltan enlaces internos, y debemos dudar de esos artículos. Muchos de los artículos también disponen al comienzo de una advertencia que dice que el artículo puede llegar a ser no confiable, así que esos artículos en especial deben tomarse con pinzas. Es no solamente consultar la Wikipedia, sino generar un conocimiento. Ya que podemos editar la Wikipedia, podemos acompañar a los alumnos a través de los docentes y generar nuevos conocimientos en esto que es una herramienta 2.0. Misiones, si consultamos la Wikipedia, los artículos relacionados con misiones son muy pobres. Tal vez podríamos desde ese lugar encarar y mejorar la calidad de los artículos sobre la provincia y sobre la historia de la provincia. Es difundir nuestra provincia a todo el mundo. Realmente la Wikipedia está en cientos de idiomas, eso es lo importante, que si creamos un artículo en español seguramente va a haber gente que lo traduzca al inglés y en base al inglés a muchos otros idiomas como el alemán, el portugués o el francés.